... Muy buenas tardes familias, bienvenidos un día más a Cometo... ...la disfrutar del buen queso de cabra ecológico... ...que encontramos en nuestra tierra, mirad que pinta tiene... ...ya os digo una cosa, la mejor forma de consumir... ...este exquisito producto que encontramos en Andalucía... ...es tal cual, disfrutándolo cortadito... ...junto a seres queridos, a familia... ...pero, nosotros le damos una vuelta de tuerca... ...y preparamos un lomo mechado con salsa de manzana... ...en el que el queso estará presente en una guarnición... ...que cuidadito el pedazo de guarnición... ...y muy sencilla que nos vamos a marcar hoy... ...lo primero, es lo primero, nuestro destino... ...Huétor Santillán, en la provincia de Granada. En Andalucía, son muchas las personas con iniciativa... ...que proporcionan excelentes productos a la despensa andaluza... ...hoy estamos en Huétor Santillán, en la provincia de Granada... ...para disfrutar de la elaboración del queso de cabra ecológico. Hola, me llamo José Antonio Galvez, soy ganadero y quesero... ...llevo dedicándome mi tiempo a esto... ...porque las cabras eran de mi padre... ...y ha ido pasando de generación en generación... ...y ahora pues llevo yo las cabras... ...y hoy en día pues, viendo cómo está la cosa... ...decidimos montar la quesería ecológica... ...para ofrecer un producto natural... ...y de la siedra esta que tenemos aquí. Esta pequeña empresa, cuenta con una cabaña ganadera propia... ...de más de 400 cabezas de raza autóctona murciano-granadina... ...que pastorean en libertad por los campos de la Sierra de Huétor. Soy José Antonio Galvez, me dedico al ganado caprino... ...soy pastor de toda la vida... ...mis tareas son, por la mañana trempano vengo a ordeño las cabras... ...por luego salen al campo, se está todo el día con ellas... ...por la tarde a la escura se recogen, se encierran, se apartan... ...se le echan de comer... ...y ya pues me voy a las nueve, a las diez, a la hora que acabo... ...y aquí pues es donde se empieza la producción del queso". Una de las claves de la calidad de la leche es la alimentación... ...y por eso, sus cabras se nutren de lo que nace en los campos... ...y de forrajes ecológicos... ...consiguiendo así, un producto final totalmente natural. ¡Qué bueno, qué rico! Y además, la cabra tiene el estómago más fuerte que la vaca... ...por decirlo así, más fuerte... ...y eso lo que consigue es que digiere muchas más cosas... ...entre ellas las hierbas aromáticas... ...por eso el queso de cabra muchas veces nos resulta más aromático... ...y es gracias a las buenas digestiones que hacen las cabras... ...que se transmite después todo ese sabor a la leche. Bueno, pues vemos ingredientes... ...y empezamos. Para la guarnición utilizaremos... ...queso de cabra, tomates, orégano y jamón ibérico... ...y para el lomo mechado, lomo de cerdo... ...manzana, ajo, cebolla... ...un poco de bacon, perejil fresco y vino blanco. Familia, y vamos a empezar. Lomo mechado, significa que tenemos que mechar la carne... ...para mechar la carne existe una herramienta que se llama la mechadora... ...que no es lo mismo que esa silla en la que nos sentamos y se mueve... ...no, eso, broma aparte de la mechadora... ...la mechadora es, haceros una idea... ...una especie de utensilio alargado que está hueco... ...entonces podemos poner tocino dentro... ...y lo clavamos en la carne... ...de forma que después sacamos, tiramos hacia afuera... ...y se queda el tocino dentro... ...y eso es lo que se llama mechar... ...introducir tiras de grasa dentro de un elemento... ...en este caso de una carne... ...pero, nosotros ya sabéis que en Cometelo insistimos... ...y reinsistimos, que es insistir dos veces... ...insistimos en que queremos hacer recetas... ...que podáis vosotros hacer en casa... ...y eso implica no utilizar herramientas raras... ...y entenderme la palabra rara... ...sí, en muchas cocinas profesionales hay mechadora... ...pero, ¿cuántos de vosotros tenéis una mechadora en casa? ...amador ha levantado la mano... ...bueno, sin contar amador... ...¿cuántos de vosotros tenéis mechadora en casa? ...eh, poquito, ¿verdad? ...pues vamos a demostrar... ...que sin la presencia de una mechadora... ...amador la puede guardar en el cajón... ...también puede mechar la carne... ...ya está en el cajón, en el clásico cajón... ...en el clásico cajón donde está todo... ...que tú dices, ¿y esto para qué vale? ...pues eso es una mechadora... ...bueno, os vamos a demostrar... ...que se puede mechar la carne... ...y al mechar la carne lo que vamos a conseguir... ...es que tenga mucha más jugosidad... ...vámonos capotazos que empezamos... ...y como siempre me decís... ...enrique ya no das el saltito, si lo doy... ...lo paga que lo hago muy chiquitito... ...ahí he hecho el saltito... ...la repetición, a cámara lenta, voy para atrás... ...el saltito, cámara lenta... ...¿lo has visto? ...ahí está... ...pues entonces vamos a preparar... ...el elemento o la materia prima... ...con la que vamos a mechar la carne... ...porque nosotros no... ...claro, no tenemos la mechadora... ...para introducir tocino... ...entonces vamos a hacer... ...nuestro propio... ...digamos, grasita... ...nuestra propia grasa para mechar la carne... ...cogemos el mortero... ...si en casa no tenéis mortero... ...ya sabéis que podéis... ...tranquilamente... ...no hay problema... ...por ejemplo en un plato o en la misma tabla... ...vais aplastando, todo picadito y no pasa nada... ...ponemos sal... ...yo voy a poner un pelín de pimienta... ...recién molida... ...pero vamos mortero, tampoco es algo muy raro... ...pero si no tenéis mortero, insisto... ...en la tabla se puede hacer... ...vamos a poner... ...dientes de ajo... ...dos dientes generosos... ...le damos unos cortes... ...para ayudar a majar... ...yo diría ahora mismo que... ...en casas, en las casas... ...muchas veces hay mortero... ...pero están, se usan como salero... ...muchísimas casas... ...tienen el mortero como salero... ...o para poner... ...mi madre yo creo que tiene uno... ...no sé si me equivoco... ...yo creo que lo tiene... ...y tiene todos los papeles del supermercado... ...los tickets... ...los va metiendo en el mortero... ...mamás, he contado el secreto... ...lo sé, lo sé, lo he contado... ...he destapado todos los secretos de la familia... ...vámonos... ...cogemos... ...hemos puesto... ...el ajo... ...y vamos a empezar a majar un poquito... ...que saca un poquito de puré... ...le vamos a añadir además... ...le doy un primer más a ello así... ...le vamos a añadir perejil... ...con la sal lo que vamos a conseguir... ...es que el ajo no se deslice mucho... ...y todo lo que hay dentro del mortero... ...no se nos salga por los laterales... ...por los lados... ...cuando vemos que se está haciendo ya el puré... ...al machacar bien el ajo... ...insisto, hay que machacarse muy bien... ...vamos a poner el perejil... ...perejil... ...que ya sabéis que en Cometelo... ...existe una forma... ...peculiar de picar el perejil... ...que es con nuestra querida hermandad... ...el gurruñito... ...me ha salido el gurruñito... ...como a los José Luis López Vázquez... ...gurruñito... ...gracita que te pierdes... ...qué buenos actores... ...mira que me gustaba a mí... ...y me gusta ese cine... ...buah... ...cuando estuve viviendo en el extranjero... ...era gracioso porque venía y me decían... ...oye vas papá y así... ...tráete así... ...pues lo típico... ...vivíamos varios españoles allí... ...te decían... ...pues tráete... ...pues tráeme revistas de deporte... ...revistas de moto... ...tráeme un libro... ...cómprame este libro... ...que está en España... ...que aquí no lo encuentro y tal... ...y yo decía... ...bueno y voy a traer cine... ...y siempre cuando llegaba me decían... ...¿qué has traído, qué has traído?... ...y todas las películas eran... ...de Alfredo Landa... ...que me encantan... ...de Pajares... ...de José Luis López Vázquez... ...gracita Morales... ...de Lina Morgan... ...y cuando llegaba me decían... ...chío, esto has traído... ...sí, ¿qué pasa?... ...bueno, bueno... ...y el día que yo decía... ...en el trabajo, en el restaurante... ...que íbamos a ver... ...Sor Citroën... ...no os puedo imaginar... ...la que se montaba en la casa... ...venían hasta americanos... ...norteamericanos... ...y se reían... ...y yo decía... ...pero lo están entendiendo... ...la están entendiendo... ...no, pero se reían... ...y eso es la ventaja de la comedia... ...a mí me encanta... ...ahí, vamos a poner esto aquí... ...bueno... ...cogemos... ...uh, que de perejil me ha caído fuera, ¿no?... ...ahí, vamos a ponerlo dentro... ...seguimos majando... ...mezclando... ...el perejil... ...con el ajo, la sal y la pimienta... ...aquí está... ...mira qué picadillo más bueno estamos haciendo... ...olay... ...vamos a coger... ...y le vamos a añadir grasa... ...esta sí es la grasa que vamos a añadir... ...que es bacon... ...el bacon, en lugar de picar una... ...lonchita, después otra... ...ponemos todas las lonchas juntas... ...así... ...esto lo quitamos... ...por eso no había limpiado la tabla... ...ni le he quitado el perejil... ...porque todo lo vamos a volver a mezclar... ...corto por la mitad... ...y vuelvo a poner encima... ...y ahora vamos haciendo cortes... ...finos, tiras finas... ...así... ...aquí... ...y aquí... ...este majado... ...que estamos haciendo... ...que va a ser... ...lo que vamos a introducir dentro... ...de nuestro lomo de cerdo... ...con lo que vamos a mezchar el lomo de cerdo... ...podéis... ...añadirle por ejemplo si queréis... ...se le puede añadir zanahoria cortada pequeñita... ...se le puede añadir si queréis... ...un poquito de aceituna... ...que también le va bien... ...se le pueden poner... ...todos esos ingredientes... ...que vosotros creáis... ...que van a mejorar el sabor de la carne... ...tan sencillo como eso... ...que os gusta... ...enrique pues a mí me gusta la carne... ...que tenga la grasita... ...pero me gusta un poco de pasa... ...que me gusta el dulce... ...ponerle pasa... ...que no pasa nada... ...eh... ...ponerle pasa... ...que no pasa nada... ...que ingenio tengo hoy... ...hoy estoy... ...vamos, vamos... ...yo creo que el hambre... ...el hambre me está agudizando... ...hoy tengo hambre... ...vamos Okar... ...y además esta receta... ...la ventaja es que... ...no tengo que esperar... ...después a que se enfríe... ...no... ...se puede consumir... ...fría... ...caliente... ...o templada... ...y siempre... ...si os sobra... ...no pasa nada... ...porque se puede conservar... ...como una fiambre... ...y ya está... ...se corta la lonchita... ...y se hace un bocadillo... ...que vamos... ...cuidado con el bocadillo... ...vemos... ...pues esto ya lo tenemos... ...aquí está... ...fácil... ...y muy aromático... ...de verdad... ...hay un olorcito ahora mismo... ...a perejil fresco... ...ajito... ...al bacon... ...bueno, bueno, bueno... ...listo... ...esto fuera... ...limpio un momento... ...bueno... ...pues ahora vamos a atacarle... ...a la carne... ...vamos a coger... ...vamos a limpiar la carne... ...nos traemos el lomo de cerdo... ...y el vino blanco... ...aquí está... ...vinito vente por aquí... ...un vaso generoso de vino... ...y la carne... ...ahí va... ...la carne, mirad... ...le vamos a quitar la grasa... ...el exceso de grasa que queráis... ...le digo que queráis porque... ...mi recomendación es... ...yo esta grasa se la quito un poco... ...eh, no le quito toda pero... ...muchas veces me dicen... ...es que si le quitas toda la grasa... ...se queda... ...al final seca la carne... ...esta grasa realmente... ...es una grasa que... ...que no le va a dar mucha jugosidad a la carne... ...no es una grasa... ...es una grasa todo lo contrario... ...que puede hacer que la carne... ...incluso nos quede un poquito chiclosa por encima... ...pero como... ...el libro de gustos está en blanco... ...pues nosotros siempre... ...ya sabéis... ...comete un mundo libre... ...veis no le quito toda... ...quito un poquito... ...y por el otro lado... ...esta no la toco... ...esta la dejamos tal cual... ...una vez que estamos en este punto... ...vamos a mechar la carne... ...y vamos a mecharla con las manos... ...es decir... ...no vamos a mechar las manos... ...si en casa queréis os ponéis guantes... ...que no pasa nada... ...cogemos... ...un momentito... ...este cuchillo... ...que lo dejo ahí... ...que no lo voy a usar... ...porque vamos a mechar con un cuchillo fino... ...si tenéis en casa un cuchillo jamonero... ...cuchillo jamonero... ...con este... ...un cuchillo como este os vale... ...mirad... ...y cogemos... ...sin miedo... ...no pasa nada... ...que choque el cuchillo... ...en la tabla... ...y giro... ...que choque el cuchillo en la tabla... ...y giro... ...y vamos haciéndole agujeritos a la carne... ...ponemos aquí... ...veis... ...el golpe este de muñeca es fundamental... ...para que él... ...se abra el agujerito... ...y después podamos introducir ahí... ...nuestro majado... ...ponemos así... ...yo creo que con este vamos a tener suficiente... ...y hemos mechado la carne un poco... ...y ahora... ...viene el momento en el que... ...hay que cocinar con las manos... ...las principales herramientas del cocinero... ...cogeis sin miedo alguno... ...cogeis pedacitos... ...y vais poniendo... ...mirad... ...con los dedos vamos empujando hacia adentro... ...que se vaya rellenando la carne... ...vais empujando, vais empujando, vais empujando... ...hasta que llega un momento en el que... ...ha llegado a llenarse... ...ese agujerito que hemos hecho con el cuchillo... ...que es este punto... ...ahí ya está... ...vamos con otro... ...y hacemos lo mismo... ...nos ayudamos de los dedos... ...¿veis que va quedando alrededor del agujero... ...sin problema ninguno... ...sabor que va a tener la carne... ...vamos haciendo así... ...y vamos llenando, llenando... ...aquí... ...es de esos momentos en los que os digo... ...que hay que invertir tiempo... ...para que os quede bien... ...vamos poniendo... ...venga... ...seguimos... ...si os sobra majao... ...mirad, este majao... ...de bacon... ...este majao... ...de ajo... ...este majao de perejil... ...hacéis unas patatas... ...unas patatitas fritas... ...y se lo echáis por encima... ...y lo metéis un golpecito de horno... ...o en la misma sartén... ...le dais un golpecito... ...y ya os digo que os cambia el sabor de las patatas... ...le damos así... ...venga... ...seguimos... ...a ver... ...este por aquí... ...qué bueno, ¿no?... ...vamos poniendo ahí... ...y vamos... ...que podéis hacer el agujero más grande, sí... ...pero... ...cuanto más grande lo hagáis... ...más posibilidades hay que después se salga un poquito el relleno... ...entonces por eso... ...le vamos dando ahí... ...venga, ese está... ...me quedan yo creo que nada más 14 o 15 agujeros para rellenar, ¿no?... ...no... ...queda un poquito... ...vamos empujando con los dedos... ...así... ...y ahí está... ...un poquito más... ...y listo... ...vamos a ver... ...yo creo que quedan dos, ¿no Amador?... ...dos o tres, dice Amador... ...yo creo que dos... ...lo vamos a poner ahí... ...esto ahí... ...lo ponemos ahora... ...empujamos... ...y este es el momento en el que si viene algún vecino... ...recordad, la mano no la laváis... ...simplemente os la quitáis... ...con una servillita y le dais la mano al vecino... ...y le dice... ...huele de la mano, pues eso es lo que voy a hacer esta noche... ...ponemos ahí... ...el último... ...yo creo el último... ...ponemos el último mechado... ...y ahora después... ...voy a... ...de todas maneras limpio, eh... ...limpio el lomo, ya veréis que fácil... ...vamos empujando... ...empujando, empujando... ...y mirad, cuando está así... ...ahora hago así... ...lo podéis hacer con el cuchillo... ...¿veis?... ...y ya se queda... ...se ve perfecto... ...están ahí rellenos... ...alguno que se os haya quedado... ...bien, ¿no?... ...le ponemos un poquito más... ...y listo... ...mientras... ...voy terminando esto... ...ponemos ya la cacerola al fuego... ...a ver... ...venga... ...vámonos... ...cacerolita al fuego... ...porque no vamos a trabajar en horno... ...vamos a trabajar... ...la carne la vamos a hacer en una cacerola... ...le pongo aceite de oliva... ...virgen extra... ...ponemos aquí... ...ahí, que se haga bien... ...y nosotros... ...para que la carne... ...nos quede... ...perfectamente su forma... ...podemos bridar... ...ya sabéis que bridar... ...es mientras seca... ...va calentando el aceite... ...cogemos una cuerda... ...yo saco cuerda... ...sin miedo... ...sin miedo, sin miedo... ...sacamos cuerda... ...que sobre, que sobre... ...corto aquí... ...y vámonos... ...y cogemos... ...la hacemos... ...vamos a ver... ...un nudo por aquí... ...vente por aquí... ...aquí está el extremo... ...mirad... ...le hago un nudo... ...y ahora la vamos a liar... ...una forma muy sencilla de bridar... ...no hace falta... ...una brida complicada... ...simplemente lo que queremos... ...que quede... ...una forma más o menos... ...redonde... ...redonda, vamos... ...aquí le hago un nudo... ...ahí está... ...una vez que tengo esta... ...mirad... ...como os quede más cómodo a vosotros... ...cogeis... ...y vais pasando así... ...váis pasando en este sentido... ...yo lo hago hacia allí... ...pero cada uno que lo haga... ...hacia el lado que quiera... ...así... 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 ...y así... ...sencillo... ...veis cada uno... ...como quiera... ...y de esa forma se nos mantiene un poquito... ...pues más con la forma... ...una vez que lo tengo aquí... ...estamos dando insisto... ...tiempo para que se caliente el aceite... ...porque queremos sellar la carne... ...siempre el primer lado que voy a poner... ...para que se selle... ...es... ...el lado donde está... ...el aceitito... ...el lado donde está... ...todo esto que tenemos aquí... ...todo nuestro relleno... ...todo nuestro mechao... ...y vámonos... ...le ponemos... ...como es una cocción... ...que es prolongada... ...no hay problema... ...sal y pimienta... ...la mano bien seca... ...sal por aquí... ...sal por allá... ...y pimienta también un poquito... ...familia... ...ya que hacéis uno... ...si lo queréis hacer en casa... ...yo mi recomendación... ...es que compréis un poquito más... ...y hacéis más cantidad... ...y lo aprovecháis... ...y vámonos... ...el lado ya sabéis... ...este lado es el primero... ...que va a ir en la cacerola... ...ahí está... ...mientras se va... ...dorando tranquilamente... ...la carne... ...nosotros... ...a la verdura... ...verdura muy sencilla... ...mirad lo que vamos a ponerle... ...directamente no pasa nada... ...todo se va a añadir a la carne... ...es decir... ...no necesitamos limpiar la tabla... ...la salsa la vamos a triturar... ...por lo tanto... ...cebolla... ...cortada de forma generosa... ...aquí... ...y aquí... ...añado cebolla por los lados ya... ...añadimos cebollita... ...ahí... ...me ha caído aquí un poquito... ...venga cebollita... ...para adentro... ...le voy a añadir... ...hemos dicho... ...que está con salsa de manzana... ...pues mirad las manzanas bien lavadas... ...con piel... ...eh... ...vamos a poner la manzana... ...le pongo dos o tres dientes de ajo... ...así... ...también para adentro... ...repartimos... ...y la manzana... ...bien lavada... ...corto... ...alrededor del corazón... ...la cocción... ...del lomo va a ser aproximadamente... ...lo vamos a tener al fuego unos 40 minutos... ...a los 20 minutos le vamos a dar la vuelta... ...y es importante... ...que no... ...vamos en ningún momento... ...a taparlo... ...porque queremos que la salsa se vaya espesando... ...entonces cortamos... ...la manzana... ...si veis de forma muy generosa... ...doy unos cortecitos así... ...damos aquí corte generoso... ...porque también la manzana se va a triturar después... ...si la ponemos muy pequeñita... ...se nos hace casi puré al principio... ...lo que queremos es que nos... ...nos mantenga un poquito... ...de forma... ...cogemos... ...manzana por encima... ...manzana por encima... ...y manzana por encima... ...ahora le voy a dar la vuelta... ...no pasa nada... ...hoy le voy a dar la vuelta a Enrique... ...y se me va a quedar... ...manzana debajo... ...no importa... ...a mí el lado que me interesa... ...que se selle sobre todo... ...es el lado que hay... ...abajo... ...que es el que vamos a ver ahora mismo... ...que hacemos así... ...con cuidadito... ...mirad... ...este es el lado ¿veis?... ...y si le dais la vuelta rápido... ...pues sigue estando en contacto con la sartén... ...ya me aseguro... ...que eso no se va a salir... ...y una vez que lo tengo... ...añadimos... ...un vaso... ...de vino blanco... ...y añado un vaso de agua... ...y ya está... ...y ya... ...40 minutos... ...que lo vamos a tener... ...al fuego... ...y como os recuerdo... ...os he recordado hace un momento... ...a los 20 minutos... ...a la mitad del tiempo... ...cogeremos... ...y... ...le daremos la vuelta... ...y la sal... ...de la salsa... ...siempre estaremos a tiempo... ...después probarlo... ...y rectificar... ...nada más que empiece a hervir... ...bajo a fuego medio... ...y dejamos que se vaya evaporando la salsa... ...ya tenemos marchada... ...o marchado... ...nuestro lomo mechado... ...hacemos el repaso... ...y continuamos... ...poner en el mortero... ...una pizca de sal... ...pimienta... ...dos dientes de ajo... ...y perejil... ...majar bien... ...hasta formar una pasta... ...agregar el bacon picado con el cuchillo... ...y mezclar bien... ...limpiar la cinta de lomo de cesos de grasa... ...y hacerles agujeros con el cuchillo... ...rellenarlos con el majado anterior... ...y apretar bien para compactar... ...bridar fuerte la carne... ...para que mantenga la forma... ...y salpimentar... ...comenzar a cocinarla en una cacerola... ...con un poco de virgen extra... ...agregar la cebolla... ...el resto de los ajos picados... ...y las manzanas... ...cortadas en dados... ...sofreír brevemente... ...y verter el vaso de vino blanco... ...dejar que evapore un poco el alcohol... ...y añadir un vaso de agua... ...dejamos hervir... ...a fuego medio... ...durante 40 minutos". Seguimos en la localidad granadina... ...de Huétor Santillán... ...aprendiendo las claves del éxito... ...de nuestro producto estrella de hoy... ...el queso de cabra ecológico. Después de haber venido a ordeñar... ...tenemos aquí la leche... ...y después de haber pasado... ...por un primer proceso... ...de análisis previo... ...pues estamos en el proceso... ...de filtrar la leche... ...por si quedara algún... ...resto de pelo... ...mijillas o algo... ...luego a continuación... ...pues la tendremos... ...un cierto tiempo calentando... ...para añadir el cuajo... ...y dejarla ahí... ...pues una hora... ...hora, hora y media... ...que vaya cuajando... ...la leche... ...para sacar... ...finalmente el queso". Entre sus productos... ...destaca su queso de cabra curado... ...elaborado a partir de leche cruda de cabra... ...el semicurado... ...y por supuesto... ...la línea de cremas de queso... ...con sus cinco variedades. Hola, soy Rocío Blanco... ...en la actualidad... ...el queso de quesera... ...y aquí estamos en la cámara de maduración... ...donde se maduran los quesos curados... ...y uno de ellos... ...están hechos con leche cruda de cabra... ...luego tenemos los quesos semi curados... ...y quesos cremosos... ...y unos quesos cremosos... ...que también le añadimos fruta ecológica". El queso de cabra... ...es uno de los alimentos lácteos... ...más completos que existen... ...si a eso le añadimos... ...el excelente sabor... ...de estos quesos... ...100% naturales... ...estaremos consumiendo... ...un producto sano... ...sabroso... ...y de calidad... ...como para decirle que no... ...vaya tres palabras... ...sano... ...sabroso... ...y de calidad... ...mirad aquí tengo recortes de queso... ...que hemos ido... ...limpiando... ...le quitamos la corteza... ...y cortamos en cuñas... ...porque... ...estaba montando guarniciones... ...pero vamos... ...no os preocupéis... ...que voy a seguir montando... ...y las vais a ver vosotros... ...cortamos... ...veis... ...cuñitas de queso... ...aquí... ...y esto cuidado... ...cuidado porque si estáis en casa... ...y tenéis esto así preparado... ...¿qué pasa?... ...que puede llegar... ...imaginaros que entra una cámara... ...en vuestra casa... ...y viene detrás de esa cámara amador... ...acaba comiéndose el queso... ...y entonces... ...una vez que tenemos... ...el queso preparado... ...mirad... ...cogemos... ...quitamos... ...el pedúnculo... ...ya sabéis este tallito... ...a los tomates... ...lo ponemos ahí... ...y ahora... ...esto no me importa que se quede... ...porque mirad... ...vamos a cortar... ...por ejemplo... ...una base... ...vamos a sacar cuatro... ...rodajas de tomate... ...aquí está... ...cuatro rodajitas... ...y mirad lo que vamos a hacer... ...mantengo... ...la forma... ...y ponemos... ...en la base... ...que nos aguante la base... ...si no le hacemos un cortecito... ...eh... ...para que... ...después no se mueva... ...a ver... ...ahí... ...un cortecito para que... ...no nos baile... ...perfecto... ...pues entonces... ...vamos a poner... ...queso... ...con uno suficiente... ...un poquito de orégano... ...y mirad... ...le voy a poner... ...como nos había sobrado... ...os decía... ...el majadillo... ...que es bacon, ajo... ...y perejil... ...y le pongo ahí... ...ponemos otra capita... ...y qué le ponemos en esta... ...nuestro ingrediente estrella... ...uno o dos de queso... ...como queráis... ...por ejemplo... ...en esta le pongo dos de queso... ...y le pongo jamón... ...jamoncito... ...una lonchita... ...y le ponemos también... ...orégano... ...y en el tercero... ...pues le vamos a poner... ...otra vez... ...queso... ...le voy a poner aquí ya... ...de los dos... ...majaillo... ...y jamón... ...doblamos... ...y también le pongo... ...un pelín de orégano... ...y ahora cierro... ...claro... ...si lo dejo así... ...puede que al meterlo al horno... ...se caiga, se nos caiga... ...por una torre bastante bonita... ...que ya os decía... ...que es una guarnición... ...que nos vale casi como plato único... ...pero nosotros nos ayudamos... ...con un palo de brocheta... ...y clavamos... ...hasta que llegamos a la tabla... ...como esto si lo metéis en el horno... ...puede que sea muy grande... ...pues cortáis... ...y de esa forma mirad... ...¿veis?... ...lo trasladáis bien... ...y ya lo tenemos... ...tengo tres... ...tengo que hacer uno más... ...pero antes... ...le vamos a dar la vuelta a la carne... ...recordar... ...a los 20 minutos... ...giramos... ...pues tranquilamente... ...cogemos... ...y giramos... ...y como veis... ...no la estoy tapando... ...me interesa que se me vaya evaporando... ...el caldito... ...para tener una salsa... ...fuego medio... ...es importante... ...fuego medio... ...si lo ponéis a fuego fuerte... ...se evapora muy rápido la salsa... ...y nosotros... ...seguimos preparando el otro... ...me dais... ...nada... ...unos segundos... ...y regresamos... ...aquí estamos... ...preparando la guarnición... ...que irá al horno... ...y todavía tenemos que terminar... ...nuestro lomo mechado... ...ahí es nada... ...tenemos mirar... ...la última... ...comprobamos que están los palillos bien... ...se comprueba mirar... ...eh... ...ese cuesta un poquito más... ...pinchamos justo en el centro... ...ahí está... ...y este igual... ...y este igual... ...de todas maneras después... ...cuando está asado... ...tendremos que meter una espátula... ...por si acaso... ...claro el tomate... ...al meterlo en el horno... ...ya se va cociendo... ...y entonces lo que ocurre... ...es que se va poniendo blandito... ...y por eso... ...la brocheta nos ayuda a que no se caiga... ...ponemos virgen extra por encima... ...un chorrito a cada uno... ...le ayudamos con un poquito... ...y nos vamos... ...al horno... ...que lo tengo precalentado... ...a 200 grados centígrados... ...¿qué tiempo lo vamos a tener en el horno?... ...10 minutos... ...ni uno más ni uno menos... ...con 10 minutos... ...será suficiente a 200 grados... ...pero... ...yo digo ni uno más ni uno menos... ...pero ya sabéis que aquí... ...la última palabra... ...ave, ave, cabe... ...perfecto... ...uy mira... ...este no cabe... ...hacemos así... ...y listo... ...pero ya sabéis... ...os decía... ...que la última palabra... ...la tenéis vosotros... ...10 minutos... ...dejamos a 200 grados... ...los tomates haciéndose... ...10 minutos... ...en los que... ...nuestra carne mechada... ...la apartaremos del fuego... ...y la salsa... ...que es lo mismo que triturar... ...que bien me ha quedado el sonido... ...cortar los tomates en rodajas... ...hacer milhojas... ...intercalando entre estas... ...queso... ...un poco de majado de la carne... ...jamón... ...y orégano... ...fijar con un palo de brocheta... ...verter un chorrito de virgen extra... ...por encima... ...e introducir en el horno... ...precalentado a 200 grados... ...durante 10 minutos... ...pues mirad... ...haremos apartado la carne... ...le he quitado los hilos... ...todavía está intacta... ...y todo lo que había en la cacerola... ...que era la manzana... ...con las verduritas... ...y el vino... ...recordáis el agua... ...ese agua que ha ido soltando... ...la carne jugo... ...al fin y al cabo es caldo... ...pues lo hemos triturado... ...y no lo voy ni a pasar... ...a mí me gusta cómo está... ...mirad... ...qué pinta nos queda... ...qué textura... ...qué bueno... ...cuá... ...cosas importantes decir... ...mirad... ...la carne... ...la hacemos durante 40 minutos... ...insisto... ...a los 20 minutos... ...se le daba la vuelta... ...con eso vamos a conseguir... ...una carne que nos queda... ...rosada por dentro... ...¿por qué la dejamos en ese punto?... ...porque después... ...si por alguna razón... ...queremos utilizarla... ...fría... ...como fiambre... ...la carne se sigue cociendo... ...esa carne que tengo ahí... ...ahora mismo... ...se sigue cociendo... ...entonces... ...sacarla rosadita... ...significa... ...que después nos queda en su punto... ...si la sacamos... ...esperamos 50 minutos... ...después nos queda... ...demasiado hecha... ...bueno, bueno, bueno... ...vaya pinta... ...cómo huele ese tomate... ...por favor... ...pues mirad... ...con mucho cuidado... ...cogéis el tomate... ...os ayudáis de una espátula... ...y mi consejo... ...es que no le quitéis los palillos... ...hasta... ...casi... ...o se lo dejáis con palillos... ...ponemos aquí... ...y después se lo quitamos... ...si queréis en la mesa... ...pero así los transportamos fáciles... ...este aquí... ...y este también... ...mirad qué guarnición... ...eh, mira, 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 mira... ...pues digo una cosa... ...hacemos así... ...y te apoyas en el otro... ...ahí... ...mira... ...amador... ...como mis niños... ...se duermen con la cabecita... ...uno en el hombro del otro... ...ahí está... ...ahí, no te muevas... ...esto ya... ...las tres guarniciones... ...que la llevamos para allá... ...era lo que os decía... ...por eso le poníamos el palo de brocheta... ...porque el tomate... ...en cuanto se empieza a cocer... ...se ablanda... ...no es lo mismo que el tomate crudo... ...lo ponemos ahí con cuidadito... ...nos venimos... ...y vámonos... ...nuestro plato individual... ...cogemos... ...tomate ahí que ponemos también... ...ese ahí... ...esto, cuidado de no quemarnos... ...vamos a poner... ...el puré... ...de manzana aquí... ...mirad qué puré... ...casero, casero... ...ahí está... ...purecito de manzana... ...que podemos utilizar como salsa... ...y vámonos con la carne... ...os decía... ...el punto rosado... ...le quitamos la cuerda... ...que yo ya se la he quitado aquí... ...y vámonos... ...mira cómo suelta juguito la carne... ...qué buena... ...la primera rodajita... ...no la vamos a utilizar... ...esta va a ser la que vamos a picar... ...para probarlo... ...mirad, ¿veis el puntito?... ...pues vamos a ir cortando... ...con mucho cuidado... ...lo voy a hacer así... ...para que lo veáis bien vosotros... ...cortamos... ...mirad, ¿veis... ...el puntito ese rosadito que os decía... ...que eso nos va a permitir después... ...que la carne nos quede jugosa... ...vamos cortando... ...ya el tamaño, el grosor... ...el que queráis vosotros... ...se sabe que la carne está jugosa... ...por esto que vamos a hacer ahora mismo... ...mirad, aquí se ve ya el mechao... ...¿lo veis?... ...si cogéis la carne... ...y os queda muy rígida... ...no pasaría esto... ...esto es señal de jugosidad... ...y sobre todo... ...el caldito que está cayendo... ...vamos... ...y ponemos... ...venga un poquito más de mechao... ...que se ve aquí... ...mira, mira qué bonito... ...mira qué jugosidad... ...le estamos dando a la carne... ...¡amigo! ...¿tiene buena pinta o no?... ...pues vamos a coger... ...y ponemos... ...un abanico aquí... ...pero el abanico lo voy a poner además... ...un poquito así con las manos... ...un poquito montado... ...sobre el tomate... ...vamos cogiendo... ...guau... ...está soltando agüita... ...qué maravilla, qué jugosidad... ...y qué me gusta... ...qué me gusta comer... ...lo ponemos ahí... ...y el resto de la carne lo dejo entero... ...porque la que sobre... ...mira cómo bien se ve ahí... ...porque la que sobre... ...si lo dejamos ya cortado... ...se seca mucho... ...entonces es mejor... ...la dejáis entera... ...esta rodajita primera... ...se la pongo ahí de protección... ...y de esa forma... ...¿qué nos sobra?... ...pues ya tenemos... ...un aperitivo... ...cortamos en la minita... ...y tenemos una especie de embutido casero... ...esto aquí... ...lo voy a poner ahí... ...que se vea bien... ...que se vea el relleno... ...y nos traemos salsa y emplatado... ...y tengo que echar todavía la salsa... ...vamos de cucharita... ...vente conmigo... ...aquí... ...vámonos que nos vamos... ...mirar qué plato... ...más curioso... ...con la guarnición de tomate... ...lo ponemos ahí... ...a este sí le voy a intentar... ...quitar el palo... ...vamos a intentarlo Amador... ...con cuidadito... ...sale bien... ...no hay problema... ...y le vamos a poner la salsa... ...cogemos... ...hacemos así... ...salsita por encima... ...mirar qué plato... ...más sencillo... ...más fácil... ...y además... ...con ingredientes... ...caseros... ...y de toda la vida... ...fáciles de encontrar... ...queso... ...tomate... ...cinta de lomo... ...al fin y al cabo... ...yo creo que el mejor ingrediente... ...siempre es el cariño... ...y estos platos... ...tienen muchísimo cariño... ...Amador le pongo el perejil... ...no me voy sin perejil... ...no... ...pues con el perejil... ...aquí es fácil... ...porque imitamos... ...el pedúnculo del tomate... ...donde está el agujerito de la brocheta... ...metéis el perejil... ...y ya tenéis... ...veis... ...lo ponemos así bonito... ...tenemos... ...el tallo del tomate... ...con nuestro perejil... ...familia... ...plato terminado... ...un lomo mechado de verdad... ...que hemos hecho... ...con un puré de manzana... ...y unas milojas de tomate... ...con queso de cabra ecológico... ...que os recuerdo... ...que tenemos muy bueno en esta tierra... ...nos vemos el próximo día... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...música... 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 ...